Desde que en los primeros días del año le suspendieron otra vez su clásico desfile en punta, Jordano anda como loco. Ya ha superado el pico de estrés surgido ante la irrupción de la DGI Uruguaya en sus planes, parece que el cascoteado estilista se siente acosado. Y para salvar todo el místico hechizo que no pudo desplegar sobre las pasarelas, planea quejarse entre el mismísimo tribunal de la Haya. El estilista dijo que va a la corte de la Haya porque dicen quieren matar al glamour con las persecuciones del fisco uruguayo. Robo de acá, robo de allá. No me investiguen, soy Jordano. Nadie, nadie es anticonstitucional. Roberto Jordano tuvo que suspender su tradicional desfile de verano en Punta del Este por segunda vez consecutiva. ¡Ah! No te puedo creer. Y ahora está dispuesto a hacer todo lo posible para el año que viene poder volver a presentarse en Uruguay. Recuerden, todo llega. El peluquero está indignado y aseguró que acá quieren matar el glamour. Lo único que nosotros queremos es venir hoy. A veces no puedo conciliar el sueño. Extraño la alegría que me producen los desfiles. Escuchen, escuchen. Me ponen tristes los millones de televidentes que se quedaron sin el desfile. Vamos a repetirla. Me ponen tristes los millones de televidentes que se quedaron sin el desfile. Millones, millones, millones. La villulla. El fazuli. La gente de la ciudad que se quedó sin esa cosa mágica. ¿Qué tiene que ver? Además, se atrevió a afirmar que el año que viene va a haber desfile. Se va a llamar contra viento y marea. Siempre que hizo frío, indudablemente después vino la primavera. Voy a pedir amparo a la justicia. Voy a ir a la Corte Suprema o si no. Le voy a meter mi morcilla negra en el oto. Pero son 30.